vecinos del oficial mayor de Valle de Santiago, Jaime Flores Sánchez, quien tiene propiedades en estos lugares, vieron llegar a elementos del ejército mexicano, acompañados también de otros elementos policíacos de civil. Después se supo que eran integrantes de la Procuraduría General de la República. Hasta el momento se desconoce el paradero actual de Jaime Flores Sánchez, quien es encargado de despacho de la oficialía mayor de Valle de Santiago. Las acciones se llevaron a cabo en total hermetismo al ser cuestionados acerca de su objetivo. Los responsables de los grupos policíacos y de soldados que realizaban estas diligencias solamente dijeron que tenían respaldo oficial, tenían órdenes probablemente de algún juez federal, no las exhibieron. Al respecto, el alcalde de Valle de Santiago, el panista Leopoldo Torres Guevara, se reservó su postura sobre este caso, ya que dijo desconocer los orígenes y el resultado de estos operativos. Sin embargo, aseguró que la ley debe aplicarse en caso de que se encuentre algún tipo de responsabilidad en su colaborador. Respecto a las suposiciones, son sólo eso, suposiciones de que estas investigaciones podrían estar relacionadas con los negocios de talleres mecánicos que mantiene el oficial mayor. El alcalde declaró que no considera que ese sea el motivo de los cateos, sin embargo, prefiere esperarse y evitar la especulación. Torres Guevara, presidente municipal de Valle de Santiago, finalizó mostrando su total aprobación a que se realicen investigaciones a todos los funcionarios públicos para conocer las actividades que llevan a cabo, además de sus responsabilidades. Escuchamos a Leopoldo Torres Guevara, presidente municipal de Valle de Santiago. Pues la postura sigue, continúa igual, de hecho nosotros no conocemos ahorita el paradero del encargado de despacho de oficialía mayor, porque nunca fue ratificado y que aparte, bueno, pues estábamos buscando por ahí el perfil precisamente para ocupar dicha posición. Como comentario, bueno, pues estamos a la espera precisamente de algún parte oficial, de alguna situación que se pudiera generar para nosotros, generar alguna postura. Hasta el momento no podemos determinar cuál pudiera ser, ¿verdad? Ya una vez que ya se comienza o se deslinde alguna situación, obviamente la ley aquí es para todos. Si alguien hizo o cometió algo o estaba generando algo ilegal, pues obviamente nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar, desde luego con las autoridades correspondientes.